¡Largaron la tercera carrera! Asume el control de la prueba en el medio, el número 6, se mecha blanca. Estira un cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior, el 1A, Lordo Olleros. A tres cuerpos y medio por dentro, el número 2, Laberizo. A la cabeza por el lado exterior, el número 9, Kate Violento. A un cuerpo y medio en el medio, el número 7, Manzanero Van. A la cabeza por el lado exterior, el 11, Ambicioso. Medio cuerpo por dentro, lo ven haciendo el competidor número 1, Astro Grande. Dos cuerpos por el lado exterior, el número 10, el Samurai. A un cuerpo y medio, el número 5, Mil Folias, LP. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior, el número 8, el Mingo. Dos cuerpos por dentro, el número 3, el Niño Udaz, el 6, mecha blanca. Corre con cuerpo y medio de ventaja. Lo persigue por el lado exterior, el número 9, Kate Violento. A un cuerpo, el 1A, Lordo Olleros, ingresaron a la recta final. Enseña el camino, el número 6, mecha blanca. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue por el lado exterior, el número 9, Kate Violento. A dos cuerpos, el número 7, Manzanero Van. A un cuerpo por el lado exterior, el número 10, el del Samurai. 70 metros para el disco. De principio a fin, el 6, mecha blanca. Gana la tercera. Y cruzaron el disco. L 42, mecha Chau. ¡Gracias! Gracias. Gracias.